Tenemos el paro provincial de ATE, que estaba convocado para el día de hoy, un paro a nivel provincial. Bueno, nosotros estamos adheridos a ATE y estamos adhiriendo al paro. El problema es que acá se ha convulsionado, hay un gran descontento de parte de la gente, porque ayer, entre gallo y medianoche, a la mañana nos fuimos con la liquidación normal. Resulta de que esta mañana nos ayunamos con que nos van a descontar el paro nacional que adherimos el día 20. Entonces, ante esta situación y ante las tremendas irregularidades y faltas de cumplimiento de parte del señor presidente y de las autoridades, hemos decidido que si no tenemos una solución, vamos a tomar el consejo deliberante, porque no puede ser que acá hay funcionarios que vienen a laburar más tarde o nunca, cobran el salario completo, hay concejales que se han ido a Estados Unidos de paseo y cobran el salario completo. Está bien, están todos esos derechos, pero se han aumentado el sueldo, 1.500 pesos los funcionarios del municipio, y que encima a nosotros, que no nos quieren dar un salario como corresponde, por lo menos que nos acerquemos a la mitad de lo que cobran a nivel nacional, esto es una barbaridad, que encima nos pretendan descontar 2.000 pesos de un salario de, va a 200 pesos y un salario de 2.500 pesos. Nos descuentan el día y no abren el diálogo como corresponde, porque además han violado la última acta de acuerdo, esto ha sido denunciado, bueno, vamos a tomar el consejo y vamos a iniciar las medidas que correspondan y que tengan que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Y si tengo que ir a personarme y acamparme en la casa de gobierno para que la señora gobernadora y los ministros tomen carta en el asunto, porque acá se está despilfarrando mucho dinero y los trabajadores estamos cada vez peor. ¿Cuáles son las otras irregularidades que se están denunciando por parte del Consejo Deliberante? Bueno, yo, en este momento todos sabemos que acá hay violaciones de la carta orgánica, acá hay gente que no tiene los cumplimientos porque acá hay padrinos, acá el Consejo no ha funcionado con normalidad, acá se había hecho la última acta de acuerdo donde teníamos 5 cursos con un pago de 200 pesos y recién llevamos el cuarto curso que no se terminó y solamente se han pagado 2, resulta que nos acusan a nosotros de violar el acta de acuerdo. Además se han cometido irregularidades porque acá han recibido certificados gente que no ha hecho los cursos y lo ha recibido por algún acomodo y complicidad de parte de las autoridades y esto no puede ser, porque además son funcionarios.